Hola, buenas tardes. Yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. El día de hoy tenemos como invitados a los integrantes de una banda musical originarios de Cholula, Puebla, quienes nos darán todos los detalles de su más reciente sencillo. Sin más preámbulos, le voy a dar la más cordial bienvenida a Farol116. El día de hoy nos acompaña Íñigo. Bienvenido. ¿Qué tal, Ileana? Muchas gracias. Gracias a todos que nos están aquí viendo y acompañando. Y saludos a Richard y Dani que no nos pudieron acompañar hoy, que están en exámenes finales, pero yo estoy aquí representando a Farol116. Excelente. Antes que nada, muchas felicidades por la... Bueno, con el éxito de su anterior sencillo, lo que no sentí, fueron nominados a los Fans Choice Awards en la categoría de Grupo Revelación y ganaron. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Es increíble. Como lo mencionas, fuimos nominados. Nunca habíamos sido nominados a ningún tipo de premio ni nada por el estilo. De hecho, al principio como que nos cayó el 20. Así como que no sabemos ni qué hacer. Sino saber que hay que empezar a movernos y mover votos. Porque eran muy interesantes estos premios. Más que los diera un jurado como tal, era el público el que lo decidía. Así como que los fans, o sea, la interacción, la intensidad que tuvieran tus fans. Entonces estuvo muy... Estuvo padre para nosotros como darnos cuenta que no solo íbamos más allá de nuestras familias y nuestros amigos que ¡Ay, sí! Y nos comparten. Como que ya llegábamos a un poco... O sea, a esa gente que... O sea, gente clavadísima de que nos escribía ¡Oye, ya voté muchísimas veces! Te metías a ver. Y alguien que... O algún fan que... O sea, no le debes nada, ni lo conocen, ni nada. Y se metía la gente a súper apoyar. Así como que sí sentías el apoyo. Así directo de mucha gente completamente nueva. Así como que fuera de... Y pues como que a nosotros nos cayó mucho el 20. Así como que nos damos cuenta de que sí estaba llegando nuestra música. Que la gente sí se clava. Que la gente sí nos apoya. Entonces estuvo padre. Y aparte estuvo... O sea, estuvo bueno porque arrasamos. O sea, como que sí le echamos así. Yo creo que desde el principio nos vieron que le metimos así todo el punch. Y ya los otros competidores yo creo que ya ni le echaron tantas ganas. Así como que... Porque sí ganamos así como por varios bots. Entonces estuvo bueno. ¿Y qué sintieron? Sí, no, pues mucha emoción. Al principio hasta nerviosos. O sea, así como que no. ¿Y ahora qué? Y ahorita estamos emocionados también porque este... O sea, pues ganamos y estuvo... O sea, a nosotros también nos sirve mucho porque nos mueve. Digamos que nos pone un pie adentro. O sea, estuvimos nominados nosotros como banda... Como grupo revelación. Pero pues hay muchísimas otras nominaciones o otras categorías. Y están todos. Está ahí Manai. Está ahí... Nos pone como que a esa par de que... O sea, supuestamente hay una... Donde nos va a entregar un afán. Me parece que en junio. Es en junio. Pero pues ya, pronto, pronto. ¿Y habrán algún concierto o alguna presentación? Ahorita no tenemos ninguno cercano. Estamos por ver. Tuvimos un par de presentaciones el mes pasado. Sí, fue el mes pasado. Que este... O hoy... Sí, sí, fue el mes pasado. A finales del... No, no, el antepasado, perdón. El mes antepasado. Tuvimos un par de presentaciones que estuvo... Estuvo padre porque... Pues es lo que más extrañamos nosotros. Obviamente, por lo mismo del COVID y todo... Pues es imposible tener un gran evento en un lugar cerrado. Así. Entonces, con todo y que dentro de las medidas y que fue menos gente. Aún así, a nosotros nos encanta poder realmente ahí conectar. Aunque sean cinco personas que estén enfrente, pero... Pues estás tocando para alguien. No nada más... Y no nada más es como una pantalla. O sea, porque también hemos hecho un par de live streams y demás. Pero pues es diferente tener y sentir la gente ahí. Aunque sean cinco personas. Pues aquí pues fueron... Tuvimos aquí uno en el centro de Puebla. Ese fue como el más grande. Con unos amigos de un mezcal que estaban promocionando. Y pues nos quedamos nosotros con ganas de más. Sí, estuvo muy, muy padre. Y probablemente tengamos este... O sea, queremos tener alguna presentación. Esperemos ya pronto fuera también de Puebla. O sea, que ya podamos mover pues como una... Como de gira realmente. Sí, por lo menos encontrar un par de fechas. A lo mejor en Ciudad de México. En Querétaro. Nos encantaría ir a Monterrey. En Mérida. O sea, sabemos que por esos lugares es donde ahorita se andan moviendo como que más la onda del rock. Y pues esperamos ahorita... Pues como todo, ¿no? Estamos a la espera del COVID. De lo que nos diga que vacunen. Ya está vacunando gente. Eso pues ahorita nos da chance de que pronto se empiecen a abrir fechas. Y como no, cuando se pueda hasta festivales. Pues eso es lo que más queremos. Eso es como nuestra meta ahorita. Así, digamos, de que a corto plazo en cuanto se nos permita. Nuestra primera meta es estar en festivales. Aunque sea trabajo del cartel. Pero ir al Monterrey, al Par Norte. Uno de esos, ¿sí? Eso es ahorita como que lo que más nos surge. Así como que movernos por ahí. Ya falta poco. Ya. Sí. Están estrenando un sencillo en español. Brindo por... Platícame un poco de este tema. Pues está... Así es. Es este... Nuestro nuevo sencillo de... La idea es este... O sea, porque hicimos... O sea, la idea es sacar un álbum de ocho canciones nuevas. Esta es... Viene siendo la primera. No en la primera en Norte. Pero sí el primero que presentamos. Porque por lo mismo el COVID ha habido varios cambios. Varias cosas. La idea del álbum. El álbum tiene por título No soy, voy siendo. Que pues es como parte de nuestra declaración. Como que todo... Y más con esto del COVID. Todo ha cambiado. Todo... Como que hemos ido siendo... Pero no hemos parado. Entonces como que por eso lo decimos así. Como que hemos... O sea, al final vamos cambiando. Vamos evolucionando. Todo... Pero seguimos... Seguimos sobre la marcha. Sí. Y este... Y esta canción la sacamos de entrada. Porque... O sea, decidimos sacar este primer sencillo de Brindo Por. Porque es como la parte más... Este... Como fiestera un poco de... De esta... Del nuevo sonido de Fallon 116. Y creíamos un poco que a lo mejor ahorita la gente... Dentro de toda la música que vamos a sacar. Pues ahorita no quería las canciones más... Más... Más depres. O como que más íntimas. Entonces como que... Y también es un sonido mucho más popero. O sea, está como más producido. Digamos, es más rock pop. A diferencia de nuestros otros anteriores sencillos. Que aunque son igual... Pues se puede decir rock pop. Ya bueno, hablar de género luego es complicado. Pero a lo mejor puedes decir que son un poco más rockeros. Por decirlo así. Está... Baterías eléctricas. Tiene un poco más efecto. Está como más producida. Pero pues nos... O sea, como que sí queríamos nosotros sacar esa cara ahorita de... De que la gente ya... A lo mejor ya no quiere malas noticias. Y la gente ya ve un poco más como... Más cerca el salir. El regresar un poco a la vida normal. El abrazar a su gente. El echar fiesta. Entonces por eso como que sacamos ahorita esta parte de Brindo Por. Y al final... Este es el... O sea, el mensaje de la canción es un poco por ese rollo. Que lo dice la letra. Así Brindo Por. Y pues cada quien brinda por lo que quiera. Y siempre en algún momento de la fiesta... Todo el mundo se emociona. Todo el mundo se junta. Se recuerdan de... De cosas buenas. De cosas malas. De etcétera, etcétera. Pero pues al final todo el mundo brindamos. Entonces como que iba por esa idea. Esta de Brindo Por. Y también ya sacamos el video oficial. Es la primera vez que estrenamos... Digamos, esta canción junto con el video. Entonces también como que fue este lanzamiento. Fue especial. También como que por eso. Como que ahora sí sacamos el paquete completo. Y hemos tenido buena respuesta. A la gente le gusta. Entonces estamos también contentos. Seguimos moviendo eso. ¿Cuánto lo estrenaron? Lo estrenamos el viernes 23. Que con esta de Brindo Por. Con este nuevo sencillo. Como que también... O sea, mucha gente... O sea, yo creo que no sabía qué esperarse. Y parte de nuestro plan. O de hacer... De sacar esta cara más popera. Era hacer como el rock un poco más digerible. Porque siempre... O sea, nos gusta llamarnos lo que era. Nos gusta... Digamos, como que son nuestras armas. Como lo decimos nosotros. Que es batería, bajo, guitarra. La voz. ¿Sabes? Como que luego tenemos un sonido muy garage. Y la gente luego... Hay veces que ya ahorita para el 2021. Ya la gente lo ve como... Como de antaño. Así como que... No, pues eso es de los 70s. Entonces nosotros como que de alguna manera... Esta canción también era una idea de... De traer a esa gente que no está tan acostumbrada de escuchar el rock. Claro que a todo el mundo... A todo el mundo no... O sea, no. Como que nos gusta el rock. Pero... O sea, mucha gente como que no... Realmente no lo aprecia como tal. Ya lo ve como algo anticuado. Entonces también esta... Esta cara de farol. Se ve un poco más producida. Y la gente lo tomó como que muy bien. Como que le gustaron las voces más poperas. Las armonías. Y... Y por lo mismo que nosotros... Pues realmente no estamos casados a nada. Entonces como que nos gustaba probar por ahí. Y... Necesitamos una canción para la fiesta. Una canción que la gente también... Se fuera con ese feeling. Y pues ahorita... Seguimos con ese estreno. Imprimiéndole su propio estilo. Sí, sí. Al final... Este... Dentro de todo se escucha la guitarra. Se escucha... O sea, como que... Nuestra... Nuestra esencia. El mensaje. Y en el video también. O sea, creo... O sea, como nosotros... Este... Como que... Dentro del video nosotros mismos... Nos lo hemos... Este... Pues producido. O sea, claro. Con la ayuda de otros amigos. Difíciles. Este... Cast productoras. Están los amigos de Producciones del Gallo. Y de Fantasma Creative Lab. Que nos ayudan a editar. A grabar y demás. Los camarógrafos. Entonces, como que... Creo que... Eso se logra plasmar en... En la imagen. Digamos, de alguna manera... Como que... Quien ve el video o así... Si nos lo han dicho. Como que... Ay, sé que... Sí, pues íbamos divertidos. O sea, como que... O sea, fue un buen cotorreo ir a grabar. Claro que íbamos serios. Íbamos a hacer lo que tenía que ser. Pero dentro de todo... Pues lo disfrutamos. Y eso como que se... Se nota en pantalla. Entonces, eso también está... Está cool. Está divertido. ¿Fue diferente el proceso creativo para este tema? Pues sí. O sea, sí. Sí fue diferente. Como que cada tema es diferente. Porque hay algunos que salen de vivencia. O sea, hay algunos que sí lo pensamos. Como que, oye, escucha esta canción. Está buenísima. Hay que lograr ese feeling. Hay que lograr como que esa nostalgia. Hay que lograr esa punch. Entonces, pues esta... El proceso creativo fue diferente. Porque, de hecho, digamos que la inspiración... O sea, muchas veces dentro del proceso creativo... Aunque Dani y Richard son los principales como escritores hablando en la letra. O sea, como que todos metemos esa cuchara de que se sienta así o que tenga este tipo de feeling. Y entonces salen muchas canciones como inspiración. Y en este caso, la mayoría de las canciones eran muy diferentes. Y es que eran como que muy poperas. Era completamente diferente a lo que siempre hacíamos. Excelente. ¿El video dónde lo filmaron y quién lo dirigió? El video lo filmamos en... Cerca de Tenextepec, Atlixco, en Puebla. Así como a... Pues sí, como a 10, 15 minutos del centro de Atlixco. Por ahí encontramos... O sea, era una zona segura donde podíamos grabar. Además, porque siempre es un problema grabar en las calles. Pero nos ponían así como medio a la independiente. Y este... Y lo dirigieron prácticamente... Diego García Sovero y Miguel Maldonado. Que han trabajado anteriormente con nosotros. También como camarógrafos y demás. Pero este... Fue como una colaboración entre... Entre, digamos... Producciones El Gallo. Que es una productora de aquí de Puebla. Y Fantasma Creative Lab. Que también es otra productora. Pero se especializa un poco más como en la parte de edición. Por eso también este video dentro de... Como a comparación con otros que hemos hecho. Pues como que tenía un poco más... Quería meterle un poco más el rollo de... Pues meterlo en V-Tash. Y meterle como que film. Y así como que diferentes efectillos. Y tonterías. Así como que divertido. Así. Y ver nosotros... Pues era todo. Al final era un video... Pues decíamos que era un video chiquito. Un video en cortito. Porque pues todo está dentro del bochito. Todo es así como que apretadito. Entonces como que... Y la canción también es chiquita. Entonces como que nos latía... Como que meterle ese tipo de efectos. Y fue Marco Budir. Quien también era nuestro baterista. El que trabaja con Fantasma Creative. Que le metió como ese último toque al video. Estuvo divertido. Muy bien. ¿De quién fue la idea de lanzar simultáneamente... Dos sencillos? Uno en inglés y no en español. Este... ¿A cuál te refieres? ¿A Take Me Out y Vindupor? O sea... No lo sacamos al mismo tiempo. O sea, realmente... Como te comentaba... Take Me Out salió el año pasado la canción. Pero fue hasta ahorita. O sea, hasta un mes antes de que sacáramos Vindupor. Que sacamos el video. Pero eso fue muy curioso. Porque este... Ese video... O sea, como que lo teníamos guardado. O sea... Tenemos un par de canciones todavía que todavía no tienen video. Pero por lo mismo de la pandemia. Que se cancelaron ciertos planes y así. Pues ha sido como que más complicado juntar a la gente. Y juntar al equipo creativo que necesitamos para cada uno. Pero este... Y también porque nos cancelaron varios lugares. O sea, teníamos la idea de grabar otros videos. Pero no es que ya el lugar... Estaban por lo mismo del COVID, ¿no? Estaban completamente cerrados este restaurante. Este bar. Este teatro. Y nos cancelaron estos estudios. Que como que improvisar. A mover más otras producciones. Y es por eso que sacamos el video de Sofía. Que también produjo... Producción Ser Gallo. Y luego sacamos Take Me Out. Ese fue una colaboración con otra productora. Que nos contactó de Ciudad de México. Que se llama Apple on Films. Igual increíble trabajar con Apple on Films. Fue sobre todo Alan Tlapa. Él es director. Y Alan Tlapa fue... El que como que hizo todo este conecte. Él con todo el equipo de Apple on Films y demás. Me hicieron una propuesta. Nos super gustó. Como que se dio por diferentes razones. Como que tanto el trabajo de ellos. O sea, como que nos parecía que daba el look de Take Me Out. Como que era la esencia que buscábamos también. Entonces, como que fue como un acuerdo. El trabajar con ellos. Y nos fuimos un día a la Ciudad de México. Estuvo super... O sea, estuvo muy padre la experiencia. Y trabajar con ellos es padrísimo. Eran gente super profesional también. Y... Y al final hicimos como que grandes amistades con ellos. Pero fue por eso que se lanzó como que meses después. El video de Take Me Out. Ya cuando nos entregaron. Este... Pues lo lanzamos. Y nosotros ya teníamos también como que encima el lanzamiento de este. De Brindo Por. O sea, de hecho ya se estaba trabajando en el video y demás. Por lo mismo que se lanzó casi al mismo tiempo. Pero este... Le decidimos dar por lo menos como que un mes de anticipación. Para poder... Aunque era un tema ya pasado. El año pasado. O sea, era con el video. Se le daba como que un refresh. La gente... Mucha gente no lo conocían. Y... Y como que pues fue... Fue nuevo. O sea, pues para... Para muchísima gente. También el visual. Fue de nuestros videos como que más llamativos. O sea, como que la gente se llevó muy buenos comentarios y demás. Pero pues fue realmente por eso. Como que... Se lanzó realmente música dos meses después. O sea, casi un año después. No. Pues sí, casi un año después. Pero fue por la coincidencia de los videos. Que parece que... Que fueron tan... Tan juntos. Pero ahorita... O sea, fue Take Me Up nuestro último lanzamiento en inglés. Y de momento todo el álbum es en español. Entonces, pues... O sea, ahorita vamos a descansar un poco de... Aunque nos sigue gustando el inglés. Y tenemos planeado sacar después el inglés. Pero por el momento de las siguientes ocho canciones que vienen en camino. Todas son en español. Excelente. ¿Cuáles son las influencias musicales del grupo? Pues tenemos diferentes. O sea... O sea... Al final digamos que cada quien tiene sus favoritos. Pero te podemos decir que... Nos gusta o compartimos mucho el gusto por... Este... Bandas como rock argentino. Nos gusta mucho tipo... Este... So de Stereo. Este... O sea, Gustavo Cerati también como solista. Nos encanta. En mi casa, los Beatles. O sea, yo... O sea, prácticamente... Fue mi como influencia. Mayor influencia. Aunque me gusta de todo un poco. También me gusta este... Pues yo puedo decir que de todo un poco. Pink Floyd me encanta. Coldplay. Si le preguntas a Richard también. A él le gusta mucho The Killers. Coldplay. Ese tipo de bandas. Y Danny es como... Como más bluesero. Así. A Danny le gusta mucho como que el blues. De que BB King. O Cream. Este... Le gusta Led Zeppelin. También así. Es como más rockerón. Así. Le gusta esa actitud. Esa energía. Y entonces, pues al final... Yo creo que es un poco de... De la mezcla de todo. Y se siente. Porque pues al final... Son, digamos... O nos gusta decir... Son nuestros maestros. O sea, no es que les copiemos. Pero pues de algo... De algo te influencias. De algo empiezas a aprender una guitarra. De algo empiezas a hacer una escala. O un sonido. Entonces al final... Pues se plasma en tu mismo trabajo. Sin querer... Sin querer o querer queriendo. De las dos maneras. Pero al final... Son... Son tus maestros. Y yo creo que... Es una combinación de eso. Y lo que... O sea, de cada quien lo que... Puedes notar en nuestra música al final. Sí. Y entre todos se fusiona. Y se complementan perfectamente. ¿Qué es su canción favorita para interpretar? Yo creo que sin tanta prisa. Es... Es un toque. Nos hizo creérnosla más. Pero yo creo que tocarla en vivo... Aparte de que nos relaja. Como que siempre nos sale bien. Tiene coritos. O sea, como que son interesantes. Y yo creo que es como que la favorita de la gente en vivo. O sea, como que la gente se conecta. Entonces por eso nos gusta mucho. Como que... Es la segura. La que... O cuando viene una más complicada. Una donde alguien se equivoca. Donde viene el solo más así. Pero luego viene sin tanta prisa. Y todo bien. Todo bien. Sí. Sabemos que a la gente le va a gustar. Y entonces como yo creo que es la favorita. Perfecto. Si en este momento tuvieras que definir... La próxima producción discográfica de Farol 116. Con una sola palabra. ¿Cuál sería? Yo diría... Con una sola palabra diría... Fresco. Y digo fresco. Porque tiene de todo. O sea, me atrevo a decir que tiene de todo. Entonces como que para... Seguro que hay para todos los gustos. O sea, si alguien se lo echa. Te llevas más de una canción así. Para un playlist favorito. Porque viene... Yo creo que viene de música fresca. Por eso mismo. Como que viene... Aunque influenciada de todo un poco. Y del rock. Y de música vieja. Antigua. Como lo quieran llamar. Pues es música moderna. Yo creo que es lo que intentamos nosotros también hacer. Hacer música moderna. Que la gente... O sea, lo escuchen y no digan... No, esto es de los 70s. Que no nos comparen con un rockero de los 70s. Entonces es rockero de ahorita. Y evidentemente suena diferente. Se produce diferente. Y nos... Bueno, al final probablemente nos sabe sentir igual la música. Y probablemente eso sí lo tenga. Y esa es la idea. Entonces que se sienta fresco. Que se sienta nuevo. Perfecto. ¿Alguna experiencia divertida que tengas con los fans? Con los fans... Este... Pues es curioso. Porque ahorita hemos tenido como que muchos mensajes... Este de... O sea, como que ya más directos. Así de... Ya más clavados. Hay algunos para Dani. Otros para Miro. Para Rit. O sea, entonces como que... Es chistoso cómo te empiezas a enterar. Ya con... O sea, de... O sea, empiezas a conocerlas. Así como que realmente... A través de las redes y lo que sea. O que es la misma niña que siempre comenta. Y que siempre te apoya. Entonces es como... Chistoso eso. Y sobre todo hay una... Hay una niña que es la que... Este... La como fan número uno de Dani. Entonces luego no... O sea, es curioso que siempre está clavada. Que si los ojos. Que si no sé qué. Pero yo creo que eso es así como que lo último así más divertido que hemos tenido así como con los fans. Como que ese pimponeo así de platicar con ellas. Sí. Y ahorita con las redes sociales y... Todo el mundo está así clavadísimo. Sí. Antes de concluir la entrevista, si hay algo que quieras dar a conocer al público o invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales, adelante. Entonces yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a seguirnos en nuestras redes sociales y a darnos una oportunidad. Nos encuentran en todas partes como Farol116. No hay pierde, Farol Espacio 116. Nos encuentran así en Spotify. Ahí para que nos den un follow nos ayuda muchísimo. Nos den un follow en Spotify, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Que nos den una buena oportunidad. Chequen nuestros videos, nuestros videos sociales y nuestro nuevo sencillo Brindo Por. También está ahí el video oficial y con un bochito. No hay pierde. Entonces, Farol116. Excelente. Muchísimas gracias por la entrevista. Fue un gusto que nos acompañaras el día de hoy. Y esperamos tenerlos de nueva cuenta aquí en Online. Música y espectáculos. Y mucho éxito. No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos.